En el marco de UCASAL se proyecta a los 60 años, la Dirección de Recursos Humanos también se tomó la decisión de digitalizar varias cuestiones que tienen que ver con los trámites y las distintas cuestiones de los recursos humanos de nuestra universidad. Ahora, nuestro primer proyecto de digitalización que ya está en pleno funcionamiento es lo que se llama el recibo digital. El recibo digital en esta universidad está a través de la plataforma turecibo.com. Turecibo.com es una plataforma muy conocida a nivel nacional que cuenta con todos los registros y los avales. Y el recibo se puede bajar, imprimir, ver en una aplicación por la app, presentar de manera digital en bancos o en instituciones gubernamentales que así lo necesiten. También hemos iniciado el proyecto de digitalización de los legajos. Como ustedes sabrán, la Universidad Católica de Salta es el mayor empleador de la provincia de Salta. En estos momentos tenemos 2.000 empleados, entonces la digitalización de los legajos que hasta ahora eran en papel también es un proyecto muy importante. Hasta la actualidad tenemos digitalizado más de 500 legajos y la idea es llegar a septiembre con la digitalización de los 2.000 legajos. En ese sentido también hemos iniciado la instalación de una plataforma, de una aplicación a través de un proveedor que es Soflam, de un sistema de HCM. Los sistemas de HCM lo que hacen es la gestión de los recursos humanos en forma digital. Es decir, la posibilidad de que una persona que trabaja en una empresa pueda actualizar sus datos personales, solicitar su licencia, notificarse de una cuestión formal, verificar distintas cuestiones de sus datos personales, acceder a capacitaciones, inscribirse en capacitaciones, imprimir los certificados de las capacitaciones. Esto está en proceso de implementación con la dirección de tecnología y calculamos tenerlo funcionando más o menos en el mes de octubre o noviembre, por lo menos en lo que sería una prueba piloto, para después trasladarlo a los 2.000 empleados. Toda la cuestión que tiene que ver con digitalizar procesos que antes se hacían en papel engloba en un concepto general que es la despapelización. La despapelización es un compromiso de esta universidad tendiente a tener una universidad más sustentable y amigable con la tecnología. Así que en ese sentido la dirección de recursos humanos está en el proyecto de despapelización y de universidades sustentables también. ¡Gracias!